A todos los bailes Va una chica muy bonita A todos los bailes Va una chica muy bonita Le gusta bailar la cumbia Y mover sus caderitas Le gusta bailar la cumbia Y mover sus caderitas Con sus botas vaqueras Su cinturón piteado Su tejana cien equis A todos impresionados Con sus botas vaqueras Su cinturón piteado Su tejana cien equis A todos impresionados ¡Ve! 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 Ana Lencha Ana Lencha La otra vez que se viene Hace en el ojo Le dio un puñetazo al cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso hinchado Y ese ojo se le puso morado Y ese ojo se le puso colorado Y ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Y un puñetazo al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Y el puñetazo al cajetelo Mi novia porque es bonita A una fiesta me invitó Mi novia porque es bonita A una fiesta me invitó Mi novia porque es bonita